Ey yo, que onda carnal chido, pues también agradecerle a toda la banda que sigue apoyando Ahí seguimos aquí, pues dándole pa' delan Yo soy el esrat Tu nombre se escucha por cada esquina del barrio Dejaste historias que recordamos a diario El ángel más fiel que un amigo puede tener Tu gente sigue firme y no se va a detener Tu nombre se escucha por cada esquina del barrio Dejaste historias que recordamos a diario El ángel más fiel que un amigo puede tener Tu gente sigue firme y no se va a detener Voy a rapearle a un loco del barrio Mato por miles y odiado por varios Que no mencione eso no es necesario Pues muchos lo vieron en un escenario Siempre fue bueno, les enseño Me cuidó desde pequeño Rapear junto a la mente era su sueño Y nunca faltó al respeto Aunque no cuando andaba a diario Recuerdo su yes y su gorra Y también su rosario Cuando me abrazaba, cabrón Como te extraño, pelón Pero siempre te gustó andar de loquerón Cuando llegabas Siempre chiflabas Se sentía chido la forma en que nos tratabas Por eso te recuerdo y siempre lo haré Carnal de barrio Siempre te extrañaré Era que por ti En esto empecé Nos convertimos en MC Yo no quería y tú me animaste Prendí la compu y pistas buscaste aquella compu Al que mamá Nelly nos regaló Después el tío Bardo nos trajo el micrófono Y comenzamos con el culedita Grabar nuestras rimas Y en menos de un mes Ya pisábamos tarimas Tú sacabas los temas Yo aprendí a hacer los beats Poco a poco mejorábamos la forma de escribir Y como tú Guerreros del rap Nuestro primer nombre Que risa me da Y aunque cambiarte de casa En ese tiempo tú tuviste Conociste a la mente Y pa' este lado los trajiste Siempre demostrabas Que bien firme tú estabas Y de las frases sueltas Nunca te olvidabas Por eso me comí Yo no me olvido de usted Y aunque pasen los años Siempre lo recordaré Me pongo bien borracho De tanto estar pensando Cuando andabas vagando conmigo Íbamos por el mismo camino Una caguama siempre en la mano Compré en el micro bien marihuana Aparte del barrio Usted era mi hermano Todo el pinche día No la pasábamos bien guaynos La México lindo cabrón Ahí nos encuentras hasta mero Atrás del callejón Nubes de humo provocadas Por el blón Estás pa'l Mickey No me olvido de mi carnalón Arrieros somos Y en el camino andamos Y mientras andamos Pues nos fumamos Y de rato nos topamos Carnal donde tú estés Y ahí me saludas A mis homies y los ves Tu nombre se escucha por cada esquina del barrio Dejaste historias que recordamos a diario El ángel más fiel que un amigo puede tener Tu gente sigue firme y no se va a detener Tu nombre se escucha por cada esquina del barrio Dejaste historias que recordamos a diario El ángel más fiel que un amigo puede tener Tu gente sigue firme y no se va a detener Ahí con este video Nada más para que estén pendientes Con el musical y el de rato Que es el canal nuevo disco Ahí hay un feed con el over cancha Y el fitness productor De ahí detrás Y sueltas producciones Que se la freta Que se la freta Que se la freta Que se la freta Que se la freta